La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Quería iniciar el webinar. No sé cuántos estamos conectados. Estamos, me parece, cuatro personas. Vamos a ver. Serían tres alumnos, incluyendo. Sí, estamos Andrés, María y Ofilio. Muy bien, entonces, para comenzar. También en la mañana no tuvimos mucha asistencia. Seguro por el trabajo, por algunas cosas. Pero está bien. No sé si me escuchan todos claro. Si me pueden contestar o por el chat decirme si todo se escucha bien. No sé si Tati estás ahí también para ver si me escuchan. Ahí hay un mensaje. Todo claro. Perfecto. Muy bien. Y voy a, este, ok. Supongo que sí pueden ver mi pantalla. También sí pueden ver la pantalla, ¿no? Perfecto. Creo que sí se ve la pantalla. Sí se escucha todo bien. Todos están muy bien. María, ¿tenías una consulta? Supongo que todo, todo está claro. Perfecto. Muy bien. Bienvenidos, estimados. Vamos a comenzar hoy con el webinar de métodos cuantitativos. Este, va a ser, los que estuvieron en el webinar de matemática financiera, va a tener el mismo esquema. Algunos ya me conocen, otros tal, para otros tal vez sea la primera vez que escucho mi voz. Mi nombre es José Torres. Soy egresado de Incai, trabajo como investigador y encargado, junto con José Luis, de los cursos del Pre-MBA. Ok, un poquito de mis datos, a ver. Métodos cuantitativos, a ver quién soy. José Torres Condor, investigador senior de Incai. Estoy preparándome para hacer el doctorado, justo en mis áreas, y mis áreas de interés son contabilidad y finanzas. Este, y bueno, pues el área de probabilidades y estadística, que es el curso este de métodos cuantitativos, es bastante afín con finanzas. Así que ahí ya van a entender por qué. Ok, muy bien, este, a ver, vamos a comenzar. ¿Qué abarca el curso de métodos cuantitativos y por qué se enseña métodos cuantitativos como un curso de Pre-MBA? Y no se tiene, y tal vez no está dentro de las materias que vamos a llevar. Este curso introductorio abarca básicamente dos temas, probabilidad y estadística, en sus niveles básicos e iniciales. Si no vienen de una carrera de ingeniería, tal vez ingeniería industrial, ingeniería mecánica, eléctrica, tal vez estos temas no lo hayan tocado. En administración lo tocan muy poco. Si son contadores, tal vez en la parte de econometría vieron algo de estadística, regresiones lineales y cosas así. Por ahí hay algo que tienen que saber. Pero si vienen de otras carreras, es muy probable que si matemática financiera no vieron, esto mucho menos. ¿Ok? Entonces es un curso que en mi experiencia es más complejo que matemática y que contabilidad. Y que muchos de ustedes, supongo, no han podido entender algunas cositas de probabilidades condicionales o temas de valles, etc. No se preocupen, no hay, no es tan importante, yo pienso conocer a detalle las fórmulas o los métodos y cómo resolver valles o resolver probabilidades condicionales. O por ahí una, un problema de una distribución Bernoulli o binomial. Pero sí entender un poco los conceptos que están detrás de esto. Les voy a hacer un resumen de qué se trata el curso. Para los que ya han llevado, ya hicieron el pre-enví de este curso, pues les va a ser conocido, para otros no. El curso está dividido, como les dije, en dos partes. La primera es probabilidad. La primera sesión se habla, es una introducción a qué es la probabilidad y se explica qué es un experimento aleatorio y qué es un espacio de probabilidades. Se habla mucho del espacio muestral. Es algo importantísimo, al menos, para poder resolver cualquier ejercicio que tenemos nosotros puestos en el webinar, en el curso de métodos. Es importante saber cuál es nuestro espacio muestral y nuestras funciones de probabilidad. Luego se vieron las reglas de edición y multiplicación. Cómo se calcula la unión de una probabilidad, la intersección de una probabilidad. Hicimos la introducción a una tabla de contingencia, eso es en la clase 2 y 3. Para la clase, o para la clase 2, perdón. Para la clase 3, se habló de probabilidades condicionales. Cuando se usa probabilidades condicionales, es cuando los eventos son, muchas veces no son independientes. Y decir que sucede una probabilidad de B, dado que sucede A, te da una información adicional para que puedas resolver los problemas. Es muy importante para diseñar experimentos en el, pues, si se dedican a investigación o si por ahí alguien viene del mundo de la investigación médica, etc. Es muy importante el tema de información adicional que te ayuda a reducir probabilidades o aumentarlas. Teorema de B, cuando tú directamente no puedes hallar una probabilidad condicional, el teorema de B te ayuda a poder hallarlo de una manera alternativa, con una fórmula adicional. Ok, si yo sé que estos dos puntos, tal vez, bias y probabilidad condicional son los temas más álgidos de este MBA o de este curso, vamos a tratar de entenderlos, vamos a verlos. Directamente conmigo no van a tener el curso presencial, pero sí estoy a la orden para cualquier duda o pregunta. Igual con José Luis, que va a ser su profesor, van a poder entrar en el detalle en esto y van a poder aprenderlo bien, sin problemas. Hay una consulta, una pregunta por ahí. Ah, se me dejó de escuchar. ¿Recién o hace un buen rato? A ver, hola, hola. Al parecer que, no sé cómo está la conexión acá. Ya se me escucha claro. Ofilio, volvió el sonido. Ok, perfecto. Cualquier cosa, igual me sí. No sé si escuchó o se escucharon la última parte. Que les estuve comentando acerca del teorema de Bayes. No tanto. No se escuchó. A ver, voy a repetirlo, voy a repetirlo. Espérenme un momento. A ver, quiero ver si ya, creo que ya, ya regresó la, la. Bueno, a ver, estaba explicándoles esta parte de, de, del temario. A ver, voy a, voy a repetir esta parte, ok. La primera parte de experimentos aleatorios y espacio de probabilidad es lo, la clase 1 que tuvieron en el curso del pre-MBA, en el curso de métodos quantitativos del, 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 del pre-MBA. Luego vieron la parte de adición y multiplicación, que básicamente es cómo se calcula la unión y la intersección de dos eventos, ¿no? Y los conceptos de independencia, mutuamente excluyente, etc. Las probabilidades condicionales, que es como el tema, tal vez, uno de los temas más, más duros en, en este curso, porque es un poco complejo entender por qué, por qué se ve esto, ok. Pero vamos a ver, vamos a ver ejemplos claros de esto también en la parte presencial con, con José Luis. Y el teorema de Bayes, que nos ayuda a contestar probabilidades condicionales cuando no podemos calcularlas directamente. Bayes nos da una, una alternativa, nos da como que una, una salida por otro, por otro lado. Esto es la parte de probabilidades. Esta primera parte de probabilidades, yo podría decirles que es importante, sí, pero no tan importante para las primeras clases de la maestría, ok. Hay que, es bueno conocerlas, el concepto, pero tal vez son las que menos se van a utilizar. Muy bien, pasemos por las que yo creo que son las que más se van a utilizar. A partir de la clase 6 o 5, ya van a ver variables aleatorias discretas y continuas. Y esto, sí es súper importante para las clases que vienen después. Ok, dentro de variables aleatorias discretas, tenemos la variable Bernoulli, la variable Poisson y la variable binomial. Es importante conocerla así porque en cursos de operaciones de servicios, este, muchos de los modelos que se hacen en operaciones de servicios siguen una, una distribución Poisson o una distribución binomial. También en la parte, en finanzas, si quiero evaluar el precio de una opción o el precio de un swap, sigue una distribución binomial. Se calcula a través de una distribución binomial el precio. Por otro lado, las variables aleatorias continuas, como la variable uniforme y la variable normal, se utilizan en cursos como simulación. Entonces, volvemos a los cursos de operaciones que también ustedes van a, van a seguir. Y para los que les gustaría o les gusta tema de las finanzas, si quieren ver teoría de portafolios, de inversión, este, y, pues, teoría económica un poco más profunda, necesitan saber variables aleatorias continuas. Entonces, creo que estas dos partes de probabilidad sí son importantes que las conozcan y las dominan más o menos. Y como última parte, tenemos la estadística. Las últimas cuatro sesiones, me parece, del curso de métodos cuantitativos es estadística. Tienen dos partes, estadística descriptiva y estadística inferencial. En la estadística descriptiva, lo que vamos a ver es cómo yo puedo visualizar información que me muestra una tabla. Por ejemplo, tengo una tabla con edades, nombres, peso de mil personas. Si yo lo veo en una tabla, yo no voy a poder sacar cálculos de eso directamente. ¿Por qué? Porque el ojo humano no está preparado para poder leer tablas. Pero sí para poder leer gráficos. Si esa misma información me la muestran en un histograma, en un gráfico de barras o en un gráfico pie, ¿no? Yo podría identificar qué grupo es el más numeroso y distintas características. Entonces, en visualización, en estadística descriptiva, lo que vamos a ver es cómo yo puedo sumarizar, resumir información que está en tablas en gráficos. Y la estadística inferencial, esta estadística descriptiva, perdón por regresar por este lado, sirve mucho para presentaciones que ustedes van a tener. Van a aprender, si no es conmigo, con un profesor, con el profesor Carlos Quintanilla, con el primer curso de métodos cuantitativos, que no es este, sino van a tener un método cuantitativo intermedio. En este curso van a conocer una herramienta que se llama Tableau. Esta herramienta les sirve para hacer gráficos de visualización bien profesionales, bastante complejos, que les va a servir mucho en la parte... Se fue el audio nuevamente. Ya, ok. Creo que ya regresó. No sé, estoy teniendo problemas de conexión. Creo que ya volvió el audio. Ya regresó, ok. Bueno, le estaba comentando de la parte estadística. Ahora, un momento voy a ver qué está pasando con la conexión, porque yo entiendo que todo está bien. Solamente quiero ver que no vuelva a ocurrir. Listo, ahora vamos a ver si con eso ya se arregló. Ok. Bueno, les estaba comentando. Bueno, en la parte estadística descriptiva, vamos a aprender con el profesor Carlos un programa que se llama Tableau, que nos va a ayudar a hacer gráficos mucho, mucho más complejos de los que podemos hacer en Excel. En Excel, pues, llegamos a algunos gráficos, o que digo, en PowerPoint, podemos ingresar algunos gráficos en nuestras presentaciones ejecutivas cuando trabajábamos. Bueno, pues, con Tableau vamos a poder hacer mucho, mucho más. Así que, esta herramienta es básica. Les va a servir no solamente para la maestría, para que puedan graficar en sus presentaciones, sino cuando salgan del mercado laboral. De hecho, que Tableau va a ser una herramienta de estadística descriptiva y de visualización poderosísima que van a poder utilizar para poder hacer presentaciones de proyectos, de sus trabajos, etcétera. Presentaciones gerenciales, etcétera. Y la estadística inferencial, por último, son la, creo que corresponde a las dos últimas clases de estadística. Es bastante importante porque nos ayuda a poder hacer experimentos de marketing en la vida, en la, ya cuando ustedes regresen a la, a la industria, ¿ok? Por ejemplo, ustedes saben que conseguir la información muchas veces de la población es bastante costosa y toma mucho tiempo. Entonces, se toman muestras de esta población para poder inferir acerca de características, este, se toma la muestra para poder inferir características de la población. Entonces, acá vamos a aprender cómo yo puedo, a través de intervalos de confianza, decir algo, decir las características reales de la población sin tener que tomar o sin tener que tener todos los datos de toda la población. ¿Ok? Muy bien. Entonces, de esto se trata el curso. Como les dije, tal vez estas dos últimas láminas, probabilidad y estadística, son las que van a servir mucho más. La primera parte de hasta valles no lo van a tocar mucho. Yo podría decirles que tal vez no van a volver a ver estos cuatro temas durante la maestría. Tal vez en algún curso por ahí que se, en los selectivos que puedan meterse alguno donde sí tengan que ver algo de, de, de probabilidades. Pero, pues, no va a ser mucho. Pero estos temas de variables discretas, continuas y estadística, sí es necesario que lo tengan más o menos aprendido. Al menos, no de la manera, igual que en matemática, no de la manera de poder resolver problemas directos, sino en entender el concepto. ¿Ok? Muy bien. Ok. Entonces, ya, con esto acabo mi presentación de qué es el curso, de qué se trata, de cómo es que se, de cómo es que se lleva esto. Y quisiera saber si tienen alguna pregunta de algún ejercicio que no han podido hacer, de alguna, de alguna, tal vez, de algún problema de, de, de este curso de métodos que, que el, que han tenido problemas. Me gustaría saber si tienen alguna duda para poder tocarla en este, en este momento. Ahí hay una pregunta. El problema cuatro de la sesión nueve. Perfecto. Y entonces, entendamos, comencemos con eso. Muy bien. Problema cuatro de la sesión nueve. Vamos a Andrés. Andrés me pide resolver ese. Vamos a ir al... Campos. Ok. Ofilio me dice profundizar en la condicional y en bayes. Vamos a hacer un par de ejercicios de condicional y bayes. Entonces, ahorita se los voy a... Tal vez, resolviendo un problema de condicional y un problema de bayes, podemos entender muy bien de qué se trata. Primero vamos con el problema nueve de la sesión... Perdón. El problema cuatro de la sesión nueve, me parece que fue la primera pregunta que tuve. Sí. Problema cuatro de la sesión nueve. Problema cuatro de la sesión nueve. Ok. La distribución normal. Nos vamos al... A la autovolución. ¿Cuál sería el problema cuatro? Perfecto. A ver, vamos a intentar hacerlo. Yo creo que también lo tengo hecho. A ver, voy a ver la respuesta. Igual. Bueno, si no, entendemos de hacerlo el de acá. Quiero minimizar esto un momento. Y esto también. Ok. Dice... A ver, no sé si lo tienen claro. En una universidad, el 8% de los estudiantes que tomaron un curso reciben A. Ok. Entonces, yo tengo mi conjunto universo. Todos los estudiantes que tomaron un curso, el 8 recibieron A. Esta calificación fue basada exclusivamente en un examen final que tuvo por media 61.1 y una desviación estándar de 9.7. Entonces, te están diciendo, cuando ya te dan dos datos, te dan dos parámetros, en este caso una media y una desviación estándar. Para esto tenemos que entender que es una media, que es una desviación estándar. Para no entrar en mucho detalle, la media es el promedio simple. Es decir, tengo 10 números, lo sumo y lo divido entre 10. Esa es mi media. Ok. Y eso me da... Es una media de tendencia central. Es decir, me dice en qué... El promedio, ¿no? En cuál no se encuentran las notas. Las notas se encuentran en un 61%. O sea, si yo promedio, todas las notas de todos estos grupos estudiantes, que no sé cuántos son, obtuvieron un 61%. Y la desviación estándar me da una medida de dispersión. Es decir, cuánto se dispersan de esta media de 61.1%, cuánto se dispersan aproximadamente los alumnos. Ok. La desviación estándar es 9.7. Puede suponer que los escórdos de los exámenes se distribuyen normalmente. Ok. Entonces, tenemos que... Los exámenes pueden ser A, B, C, entiendo yo. Tienen una distribución normal. Ok. ¿Cuál es el score mínimo que necesita un estudiante para obtener una A? Ok. Perfecto. Entonces, para no hacer los gráficos, acá yo lo tengo... Seguro en esto... Yo lo debo tener por aquí... Para poder verlo... Directamente. Para no hacerlo de cero de nuevo con ustedes, sino clase 9. Si no, yo debo tener un gráfico hecho acá hasta exacto. Esto buscaba los grafiquitos. Perfecto. Muy bien. Entonces, lo primero que tenemos que definir, como bien les dije, son los parámetros. A ver, quiero ver si lo ven. Ahí está, un poco grande. Ya está. Lo primero es definir parámetros. Tenemos tres parámetros. Ok. Tenemos un mu, que es mi promedio, mi media, 61.1. Siempre la distribución normal va a tener dos parámetros, que son promedio o media y desviación estándar. Tenemos la división estándar, que es 9.7. Y nos dicen cuál va a ser la nota para que mi score sea siempre A. Tenemos que la probabilidad de que alguien saque A es 8%. Eso te lo dice el problema. Te dice el problema en la primera línea. El 8% superior siempre van a recibir un A. O sea, el 8%, hay uno de 100 alumnos, 8 siempre reciben A. Entonces, la probabilidad de que alguien, yo no sé cuántos alumnos hay, pero que alguien saque A va a ser siempre 8%. Ok. De que alguien saque A, 8%. Entonces, esta probabilidad de que alguien saque A se puede representar también como una probabilidad de que tu score sea mayor a un X que no sé. Si nuestra evaluación es de 0 a 100, puede ser los que saquen más a 70, más a 80, van a tener el A. No lo sé. Lo que me preguntan es eso. El score mínimo que necesito para sacar el A. Entonces, mi duda es esta X. Esta X es la que yo digo saber cuál es el score mínimo que debo tener. Vamos a normalizar. Podemos resolverlo así directamente. Es decir, el Excel, tú puedes usar con el Excel. El Excel tiene dos tipos de distribuciones. Acá se los voy a enseñar. Nuevo. Ustedes lo pueden hacer con Excel, lo pueden hacer con tabla, con las dos maneras. Si tú le pones al Excel distribución dist, van a ver, no sé si se ve ahí, creo que sí. Se ve que tienen distribución normal estándar y distribución normal única. Si ustedes no quieren estandarizar los datos que le dieron y usar la media y la desviación de 61.1 y de 9.7, bien. Si no, la normalizan y utilizan esta. Pero también lo podemos hacer por tabla. No hay ningún problema. El Excel ya tiene la tabla incluida, entonces te puede ayudar también a hacerla. Pero bueno, vamos a tratar de hacerlo como nos enseñaron en el curso, que es a través de la tabla. Muy bien, entonces para normalizar cualquier dato, le tenemos que restar la media y dividirla entre la desviación estándar. Muy bien, la normalización es así. Z es igual a X, que no sé cuánto es el score, menos la media, que es 61.1 entre la desviación estándar. ¿Ok? Y por otro lado, yo sé que la probabilidad de que mi score sea mayor a mi Z, vamos a verlo gráficamente eso para que lo podamos entender. ¿Dónde está el gráfico? Ok, acá está. ¿Ok? ¿Ok? Espérate un momento. ¿Ok? 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 Nosotros sabemos que una distribución normal tiene esta, tiene esta forma de una campana. Si yo normalizo, yo voy a decir, y saben que esta campana es simétrica. Es decir, las probabilidades de estar a la derecha del centro, de mi media, son iguales a la probabilidad de estar a la izquierda. Entonces, la probabilidad de que mi score sea mayor a Z, es decir, yo tengo el Z, puede estar por acá, o mi X, o mi... Imaginémonos que esto sea ya normalizado. Si yo ya normalizo mi curva, mi centro siempre va a ser cero. Si yo no tengo normalizada mi curva, mi centro va a ser 61.1. ¿Ok? Si yo tengo, repito, si yo tengo ya normalizada, ya la curva normal, mi media va a ser cero, y mi desviación estándar va a ser uno. En cambio, si yo no la tengo aún normalizada, debería ser el 61.1, que es el valor que tengo acá yo. Perfecto, entonces yo tengo que ver, acá yo tengo un Z, imaginémonos que mi Z está por acá. O puede estar también por acá, yo no estoy seguro, pero imaginémonos que está acá. Entonces, la probabilidad de que mi score sea mayor a Z, que es esto de acá, es la probabilidad de que mi score sea mayor a la media, menos la probabilidad de que mi score esté entre cero y Z. ¿Ok? A ver, la probabilidad de que mi score sea mayor a la media es 0.5. Recuerden, este monto, o este número es la media. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que mi score sea mayor a la media? Pues, 50%. La probabilidad de que sea menor a la media, también 50%. Es simétrica. Entonces, que mi score sea mayor que Z es igual a que mi score sea mayor a la media, o sea, mayor a esto, pero menos que mi score esté entre cero y Z. Entonces, yo tengo que restarle al 0.5, que es, vamos a ponerlo en otro color, 0.5 es todo esto, todo, o sea, toda la mitad. Tengo que restarle la probabilidad de que mi score esté entre cero y Z. Cero y Z, lo voy a poner de otro color, es esto de acá nada más. Esta parte de acá. Y me quedaría este monto de acá, que es decir, de Z acá. ¿Cuál es la probabilidad de que mi score sea mayor a Z? Entonces, muy bien, la probabilidad de que mi score sea mayor a Z, ya lo sé, 0.8. La probabilidad de que mi score sea mayor a la media, 0.5. Y la probabilidad de que mi score esté entre cero y Z, entre esto y esto, es 0.42. ¿Ok? ¿Cómo saco esto? Fácil. 0.5. Esto 0.5 pasa a restar, mejor, es resolver esta ecuación, nada más. Esto pasa a restar por acá, el 0.5 se queda acá, esto pasa a restar aquí. 0.5 menos 0.08. ¿Cuánto me da? Esto me da 0.42. Perdonen por los números, estoy con mi mouse y mi tablet, así que no puedo, no estoy tan, no estoy en una pizarra. Yo sé que en la pizarra podría hacerlo mucho mejor. Entonces, la probabilidad de que el score esté entre cero y Z es 0.42. ¿Ok? Z está entre 1.40 y 1.41. ¿Por qué? Eso es en la tabla normal, o sea, que mi Z sea, que mi Z tenga 0.42. Si ustedes hablen una tabla normal cualquiera, vamos a buscar en internet tabla normal. Tabla normal estándar. Una imagen para tabla normal. No sé, o la que están utilizando en el, bueno, una, una. Yo quiero la probabilidad de que sea 0.42, eso tengo que buscarlo acá adentro. 0.42, no sé si se ve, este número, 0.4200 tiene que ser. Entre este y este está. Esto está entre 0.4192 y 0.4207. Entonces, como no sé si es este ni este, mi valor va a estar entre 1.40 y 1.41, que es lo que tengo acá. Entre 1.40 y 1.41. Entonces, vamos a tomar el medio y luego reemplazamos simplemente el valor de mi tabla en Z para reemplazarlo en mi valor normalizado. Que lo tengo por acá, que era esto de acá. X menos mu entre sigma. Si reemplazo los valores, me sale que 7 puntos, me sale que el score mínimo tiene que ser 64.72. ¿Cómo puedo hacer esto en Excel? A ver, lo voy a hacer en Excel rápidamente. Yo sé que mi media es 61.1, me lo dice el problema. Yo sé que mi desviación estándar es 9.7, me parece. Sí, 9.7. Yo sé que mi probabilidad de que sea mayor de X, sea mayor a un valor, al score que yo no sé cuánto es. A un score, que mi score sea mayor a... Que me saqueaba, o sea, que mi score sea mayor a un X. Probabilidad de que mi score sea mayor a un X es igual a 0.08. Muy bien, esto lo tengo. Entonces, yo quiero saber cuál es el Z que hace que esto se cumpla. Entonces, yo voy a decir, yo voy a... Acá lo puedo hacer de dos maneras, directa o inversamente. La forma directa. La forma directa que tiene Excel para darte la probabilidad, dado que tú le das, para darte que digo el Z, dado que tú le das la probabilidad, se llama inverse. Inverse de normal estándar. O inverse de normal también le puedes dar. Inverse de normal. ¿Qué le tienes que dar primero? La probabilidad. ¿Cuánto es la probabilidad que tú quieres hallar? 0.08. ¿Cuál es la media? 61.1. ¿Cuál es la desviación estándar? 9.7. Entonces, acá te dice... Te da 47.47. Entonces, ya te da directamente el valor del cual más... Menos que esto... A ver. ¿Dónde está? Y a nosotros nos sale 74, ¿no? Sí. Te da el valor... Este es el valor 61.9.7. ¿Está todo correcto? Creo que sí. Pues 61.1. 9.7. Normalmente. Yo creo que sí. Acá te debería dar... Acá te da los valores positivos. O sea, a partir de que nota, tú ya sabes... Que estás... Estás yendo bien. Entonces, yo... A esto le tienes que restar el... La media. Y su... No. A esto le tienes que restar la media y sumarle la media. Esto. Más 61. Y a esto... Sumarle esto. Más esto. Y te da el 74.72. ¿Qué me sale a mí? 74.72 exacto. ¿Ok? Entonces, ahí está. Este... Este es el valor por Excel. Ahora, ¿cómo lo hacemos directamente? Directamente. En vez de utilizar la fórmula de inversa normal, podemos utilizar la fórmula de normal. Distribución normal. Por ejemplo, la distribución normal... Normal. No la estándar, sino la normal. Te piden el X. Que no sabes cuánto es. Bueno. En este caso, no lo vamos a poder hacer por la directa. Porque, pues, tendríamos que hacer muchos cálculos. Y acá, si no, los quiero complicar. El tema es que puedes utilizar el Excel para poder resolverlo sin ningún problema. O puedes utilizar directamente las tablas que hemos visto. Pero lo importante es entender el por qué... Este... Y este gráfico está feo. Yo lo sé. Pero lo importante es entender el por qué se puede calcular de esta manera. ¿Ok? Igual, les voy a pasar este archivo. En la mañana también prometí pasar otro archivo donde están resueltos todos los problemas de estadística para que lo puedan ver. Acá están los cálculos y la explicación directa de cómo se hace. ¿Ok? Lo voy a tratar de subir sin tantas cosas escritas. Porque yo sé que esto tal vez incomoda un poco a la vista. Pero eso es. Básicamente, todos los problemas de distribuciones normales, Poisson, etcétera, se resuelven siguiendo la fórmula. Cada distribución tiene un par de parámetros. Se aplica la fórmula y sale sin problema. Y entender, pues, que la campana es una campana simétrica, que yo puedo restar probabilidades sin problemas. Y listo. Ahí estamos bien. ¿Ok? Muy bien. Vamos por la siguiente pregunta. La que tenemos de... Creo que es de Ofilio. Que era el tema de Valles. A ver, sí. Creo que ese es el último problema que... El último... La última consulta que tenemos. Muy bien. A ver. Vamos a tratar de explicar Valles directamente en este webinar. Que tal vez no era el objetivo. Pero vamos a hacerlo porque es un concepto que tenemos que tomarlo con muchas compienzas. A ver, vamos a primero a cerrar este de acá. Y luego abrir algo de Valles. Que creo que... Probabilidad condicional. Creo que es la clase 3, me parece. Sí. A ver. Vamos a ver así, ¿ya? Ok. A ver, ¿qué es una probabilidad condicional? Vamos a... Primero, el primer concepto que tenemos que tener claro antes de entender probabilidades condicionales son independencia y dependencia de dos eventos. Ok. ¿Qué es la independencia? Que dos eventos no tienen ninguna relación entre ellos. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que me saque 100 en mi examen de pre-MBA y cuál es la... versus cuál es la probabilidad de que llueva en Alajuela o en Managua? No tiene nada que ver. El hecho que yo me saque 100 o me saque menos de 100 y el hecho que llueva un día cualquiera en Managua, por ejemplo, no tienen ninguna correlación. Son eventos independientes. ¿Pero qué pueden ser eventos dependientes? Por ejemplo, que estudie 5 o 10 horas para un examen y que me saque 100 o no me saque 100 en el examen. Entonces, esos dos eventos están correlacionados. Yo creo que si yo estudio, voy a poder sacar buena nota. Si no estudio, lo contrario. Entonces, la dependencia de eventos funciona cuando tienen cierta correlación o tienen cierto grado de intersección estos dos eventos. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando dos eventos sí tienen una... son dependientes, sí tienen una intersección, tienen una correlación? Cuando dos eventos tienen una correlación, podemos calcular la intersección de los eventos como condicionales. Por ejemplo, vamos a verlo acá en pequeño. Entonces, yo quiero entender la definición de A dado B. Lo que te quiere decir de la definición de A dado B es que si ya te dieron el evento B, ustedes siempre tienen que ver el evento que está luego de la rayita. La rayita indica el dado, dado que... ¿Ok? Probabilidad de que suceda A dado, dado que ya se dio B. ¿Ok? Ustedes tienen que ver B es el evento que te están avisando que se dio. Es decir, B ya sucedió. Tú tienes la información adicional que B ya sucedió. Por ejemplo, yo te puedo preguntar, ¿cuál es la probabilidad de que tú saques 100 en el examen? Tú me puedes decir, la probabilidad de que yo saque 100 es un 50%. Y si yo te digo, ¿cuál es la probabilidad de que saques 100 dado que estudiaste todo el curso muy bien? Ah, ahí mi probabilidad sube a 80%. Entonces, esa nueva información que yo te doy me ayuda a calcular la probabilidad inicial que estoy tratando de conseguir. Entonces, si simplemente me dices, ¿cuál es la probabilidad de sacar 100? Yo no voy a saber. Porque depende de muchas cosas. Pero si me dices, dado que estudié y dado que hice los ejercicios, dado que pregunté, dado no sé qué, yo puedo decir, ah, perfecto. También puedo calcular la probabilidad de que saques 100 dado que no estudié nada. Entonces, la probabilidad de que saques 100 dado que no estudié nada va a ser mucho menor. Entonces, el dado, es decir, el evento que está luego del palito, me va a indicar o me va a dar información extra de la probabilidad que yo quiero calcular. Entonces, el dado B, imaginémonos este conjunto que tengo acá. A y B, dos eventos cualquiera que tienen una intersección. Me dicen, la probabilidad de que A suceda, dado B. Entonces, yo tengo que todo esto es A, todo esto es B. Cuando yo digo que dado B, yo me borro, imaginémonos que yo me olvido de que existe esta parte de A. Esto ya no voy a considerarlo. Y solo considero mi B como mi nuevo total. Y todo esto, lo que está de verde, ya no sirve para mí. Yo solamente tengo B porque ya me dijeron B sucedió. Si B sucedió, entonces la probabilidad de que A suceda es esta, este espacio pequeño, que lo voy a pintar de color negro, este de acá. O perdón, de color gris. Esto entre todo B. ¿Por qué? Porque me están diciendo cuál es la probabilidad de que suceda A, dado que B sucedió. Dado que el conjunto azul sucedió, la probabilidad de A es esto, lo que está aquí, entre todo B. La probabilidad de la intersección entre B. Ok, entonces, para poder entender uno, vamos a tratar de hacer un ejercicio pequeño de valles, o de que digo, de probabilidad condicional. Y con eso creo que ya estamos listos con esto y tal, y de ahí vemos algo de valles, pues. Muy bien, dice, tres de cada, este es un problema clásico, ¿no? Tres de cada cuatro estudiantes de la universidad tienen PC. Este es uno de los problemas que han hecho en su práctica, ¿ok? El resto tiene MAC, ¿ok? Entonces, si tres de cada cuatro tiene PC, tres cuartos tiene PC. Entonces, la probabilidad de que un alumno tenga una PC es un 75%. Esto es igual a tres cuartos, ¿ok? Yo lo puedo hacer esto igual a tres cuartos. Esto es igual a tres cuartos. Tres de cuatro tienen PC. Esto es. Entonces, por consiguiente, el resto tiene MAC. Si el resto tiene MAC, es un cuarto tiene MAC, es decir, 25%. ¿Ok? Me están dando esos datos. Perfecto. Por otro lado, te dicen que en la misma universidad, estamos hablando de universidad, el 8.75% son mujeres y tienen MAC, ¿ok? Son mujeres y tienen MAC. La letra I significa unión o intersección. La letra I significa intersección. O sea, son mujeres y tienen MAC. Es decir, yo intersecto probabilidad de mujeres y MAC, ¿ok? O sería unión. Estudiantes que son mujeres o tienen MAC, yo tendría que unir los dos eventos. En este caso, al ser I, tengo la intersección. Mujeres y MAC, 8.75%. También, 15 tienen PC y son hombres. Entonces, acá me están diciendo nuevamente la probabilidad conjunta de que tienen PC y son hombres. O sea, probabilidad de que sea un hombre, si tienen PC, 15%. Entonces, ya tengo estos cuatro datos. Entonces, yo puedo hacer mi tabla de contingencia. Esta tabla se llama tabla de contingencia. Donde, por un lado, tengo hombre y mujer como probabilidades marginales, grandes, únicas, y probabilidad de tener MAC y PC. Muy bien. La probabilidad de tener MAC es un 25%, siempre lo ha sido. La probabilidad de tener PC es un 75%, ¿ok? Por lo que me dan acá. Y por otro lado, yo tengo mi probabilidad de que sea MAC y sea mujer, que es 8.75%. Y mi probabilidad de que tenga PC y sea hombre, que es este 15% de acá. ¿Ok? Entonces, yo tengo todos los datos en amarillo. Perdón, este no. Pero todos los datos que están en amarillo, yo los conozco. Conozco la probabilidad de tener una MAC, la probabilidad de tener una PC, y dos probabilidades conjuntas, que son MAC y mujer, PC y hombre. ¿Ok? Muy bien. Entonces, me preguntan, si tomamos una mujer al azar de la universidad, ¿cuál es la probabilidad de que tenga una MAC? ¿Ok? Te están preguntando la probabilidad de que tenga una MAC dado que es mujer. O sea, dado que es mujer, yo tengo que saber cuál es la probabilidad de que tenga una MAC. Perfecto. Entonces, yo tengo que completar, antes de hacer mi probabilidad condicional, tengo que completar toda mi tabla de contingencia. Yo sé que ser hombre y mujer son mutuamente excluyentes. ¿Por qué? Porque si alguien es hombre, no puede ser mujer y viceversa. Por otro lado, el problema me dice que o tienes MAC o tienes PC. No te está dando ninguna información que algunos alumnos tienen MAC y PC. Entonces, tanto hombre y mujer y MAC y PC son mutuamente excluyentes. O sea, ser mutuamente excluyentes y ser independientes. O sea, el hecho de que tengo una MAC y de que... No, mejor dicho, solamente son mutuamente excluyentes. No son independientes, son mutuamente excluyentes. Entonces, el hecho de que sean mutuamente excluyentes hace que yo pueda sumar la información que tengo acá y yo pueda calcular toda mi tabla directa. Entonces, si yo ya sabía que 8.5 es mujer y MAC, yo sé que la diferencia de 25 menos 8.75 es hombre y MAC. Porque es la resta simplemente, 25 menos 8 es 75. Y yo sé que si 75 era el total de PCs y 15 son los hombres que tienen PCs, sé que 60% son mujeres y tienen PCs. Entonces, yo ya puedo completar mi tabla de contingencia. Siempre y cuando ambas opciones sean mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivos. Así que es la única manera de completarla así, restando, es que los eventos sean mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivos. Ahora sí, vamos con mi información. La probabilidad de que tenga una MAC dado que es mujer. Según mi teoría, cuando me dan el dado que es dado B, B se transforma en mi nuevo 100%. Entonces, B, en este caso mujer, toda esta fila que está marcada, se transforma en mi nuevo 100%. Entonces, el 68 es como si fuera mi 100%. El 8 es un porcentaje del 100% y el 60 es un porcentaje del 100%. Entonces, la probabilidad de que tenga MAC dado que sea mujer, es probabilidad de la probabilidad de intersección, MAC y mujer, o sea, el 8.75, entre la probabilidad de que todas sean mujeres. Es decir, saco el porcentaje, cuánto es 8.75 de 68.75 y me sale 12.72. Y esta es la respuesta. En el caso del examen es ninguna de las anteriores. Muy bien, y por acá va el lado de, por este es el lado de, perdón, de las probabilidades condicionales. Este, ahora vayas, complica un poco más, porque vayas, lo que te permite es, o lo que te trata de decir es, si tú directamente no puedes hacer una probabilidad condicional, esto es una probabilidad condicional directa, es decir, yo acá no tengo que hacer ningún otro cálculo, yo simplemente sé mis datos, puedo completar mi tabla de contingencia, puedo hacer restando la tabla de contingencia y yo puedo tranquilamente, de una forma directa, calcular mi probabilidad condicional. Igual, en todos estos ejercicios, de manera directa, yo puedo calcular mi probabilidad condicional. En todos, yo he podido hacerlo sin problemas. Vayas, lo que te ayuda es, cuando no es directo hacer una probabilidad condicional, porque el experimento está diseñado para que no se pueda hacer directamente, entonces, vayas, entra en acción. ¿Y cómo entra en acción? Ahora les enseño. ¿Cómo entra en acción? A través de la famosa fórmula que ya vieron en la sesión 4 con el profesor Carlos Quintanilla. La probabilidad de A dado B va a ser igual a la probabilidad de B dado A, o sea, es decir, la probabilidad de la inversa, por la probabilidad de A entre la probabilidad de B. Y la probabilidad de cualquier elemento, o sea, de cualquier... Si yo quiero calcular la probabilidad de B únicamente o de A únicamente, etc., es la probabilidad de su condicional dado, por ejemplo, probabilidad de B, viene a ser la probabilidad de B dado A por probabilidad de A, más probabilidad de B dado A complemento por probabilidad de A complemento. ¿Ok? Entonces, estas dos cosas son básicas y esenciales para poder entender vayas y poder hacerlo. ¿Ok? Entonces, vamos a tratar de entender este problema de las jarras, que es un problema muy interesante de vayas. y vamos a ver por qué es vayas y no directamente condicionales, porque acá sí tenemos que tener claro que yo por condicionales directo no lo puedo responder. Y muchas de las consultas en los foros fueron eso. ¿Por qué no lo puedo hacer directo? ¿Por qué no puedo dividir esto entre esto directamente y calcularlo? Porque el experimento está diseñado de una manera que no se puede hacer. Entonces, vayas siempre se utiliza cuando no puedo usar directamente condicional. Tres jarras contienen bolas de colores. ¿Ok? Tengo la jarra 1, 2 y 3. Y estas jarras tienen bolas rojas o blancas o azules. Tengo en total en la jarra 1 ocho bolas, en la jarra 2 seis, en la jarra 3 nueve. Por otro lado, tengo en total ocho bolas rojas en distintas jarras, nueve bolas blancas en distintas jarras y seis bolas azules también en distintas jarras. Entonces, me están diciendo una jarra se selecciona la A. Yo no sé qué jarra, pero yo lo primero que hago es seleccionar una jarra al azar. Y una bola es seleccionada también al azar. Entonces, yo, imaginémonos que me tapan los ojos y me ponen tres jarras adelante, me dicen, escoge una, yo escojo una, y luego me dicen, de esa saca una bola, y es al azar, porque las jarras, yo no las puedo ver, estoy con los ojos cerrados, entonces saco una bola. Si esta bola es roja, ¿qué probabilidad hay que haya venido de la jarra 2? Entonces, la probabilidad que te están preguntando es la probabilidad de que venga de la jarra 2, dado que es roja. ¿Por qué? Porque te están dando una información adicional, la bola es roja, te la están diciendo. ¿Qué probabilidad hay que haya venido de la jarra 2? Entonces, es probabilidad de que haya venido de la jarra 2, dado que es roja. ¿Ok? Si nosotros tratamos de hacer, como hemos hecho el problema anterior, de las CPUs y las MACs, de la misma manera, teniendo esta tabla de contingencia, yo podría decir, ah, perfecto, yo lo voy a hacer porque es fácil hacerlo y no hay problema. A ver, me están preguntando la probabilidad de que haya venido de la jarra 2, dado que es roja. Entonces, yo voy a hacer mi 100% las bolas rojas. ¿Ok? Imaginémonos que yo digo, voy a hacer mi 100% las bolas rojas y voy a dividir la probabilidad de 1, que es de la jarra 2, entre 8. Entonces, un octavo, un octavo porque yo puedo decir que la probabilidad de que mi 100% son mis bolas rojas, la probabilidad de que venga de la jarra 2, hay una sola bola roja en la jarra 2 y 8 en total. Entonces, 1 entre 8 es mi probabilidad de que venga de la jarra 2, dado que es roja. ¿Por qué no puedo hacer directamente como lo hice en el anterior? Porque el experimento me dice, escoge primero la jarra y luego las bolas. ¿Ok? Entonces, si yo digo, yo divido 1 entre 8 y hago eso como mi probabilidad condicional, estaría cometiendo un gran error. ¿Por qué? Porque podría estar diciendo que yo escojo cualquier bola y automáticamente esta puede venir de la jarra 1, 2 y 3 y que puede estar intercambiada entre ellas. 1 entre 8 te dice que estas bolas pueden estar intercambiadas entre una y la otra y eso no es correcto. Si yo saco una bola roja de la jarra 2 viene únicamente de la jarra 2. ¿Ok? Y no viene de la jarra 1 ni de la 3. Entonces, ese es un gran inconveniente para poder utilizar condicionales directos. Entonces, tengo que ir por varias. Muy bien. Primero, definamos nuestro espacio muestral. Bueno, son todas las bolas de colores rojo, azul y blanco de 1, 2 y 3. Todas las probabilidades que nos dé el problema. ¿Ok? La primera probabilidad que nos da y es un poco engañosa es que las jarras se seleccionan al azar. Entonces, la probabilidad de que saque jarra 1, jarra 2 o jarra 3 va a ser siempre un tercio o 33.333%. ¿Por qué? Porque como son al azar y tengo tres opciones, ninguna tiene mayor peso sobre la otra. Entonces, un tercio es la probabilidad de poder agarrar la 1 o la 2 o la 3. Por otro lado, cada jarra, cada la tabla nos muestra cuántas bolas tiene de cada jarra. ¿Ok? Pero no nos da las probabilidades conjuntas. Podemos hallarlas. ¿Ok? Entonces, yo puedo saber que la jarra 1, hacemos que cada jarra sea el 100%. Imaginemos que la jarra 1 sea un 100%. Entonces, ¿cuál es el porcentaje de las bolas rojas de la jarra 1? 37. ¿Por qué? Porque son tres bolas rojas de un total de 9. 37. Perdón, de un total de 8. ¿Cuál es el porcentaje de bolas blancas? 50. ¿Por qué? Porque son cuatro bolas blancas de un total de 8. 50%. ¿Cuál es la probabilidad de bolas azules? Una bola azul. Entonces, 12.5 de la probabilidad de 1 entre 8. ¿Ok? Y así puedo calcular. ¿Estas probabilidades qué son? ¿Son condicionales? Exactamente. ¿Cuál es la probabilidad? Son condicionales inversas o son el otro lado de las condicionales que queremos hallar. Acá me está diciendo cuál es la probabilidad de que sea roja dado que vino de la jarra 1. ¿Cuál es la probabilidad de que sea blanca dado que vino de la jarra 1? Entonces, estas son probabilidades inversas a las que me están pidiendo. A mí me están pidiendo la probabilidad de que venga de la jarra 2 dado que es roja. Yo lo que sí puedo hallar directamente es la probabilidad de que sean rojas, blancas o azules dado que vengan de la jarra 1, 2 o 3. ¿Ok? Bueno, para este Bayes lo que me interesan son las probabilidades de que sean rojas dado la jarra 1, dado la jarra 2 y dado la jarra 3. ¿Por qué son las que me interesan? Porque estas van a ser las que me van a ayudar a conseguir a través de la fórmula de Bayes la probabilidad de que sea de la jarra 2 dado que es roja. Muy bien. Entonces, esto es lo que nos preguntan. Probabilidad de que sea de la jarra 2 dado que es roja. Entonces, la fórmula de Bayes me dice que la probabilidad de que venga de la jarra 2 dado que es roja es la probabilidad de que sea roja dado que venga de la jarra 2 que es algo que tenemos acá. Roja dado que venga de la jarra 2 ya lo tenemos. Por la probabilidad de la jarra 2 probabilidad de la jarra 2 es esta, perdón, esta, un tercio. ya tengo la probabilidad de que venga la jarra 2 ¿ok? O sea, ya tengo dos de las tres que me piden. Tengo esta y tengo esta entre la probabilidad de que sea roja. Ahora, ¿cómo puedo calcular la probabilidad de que sea roja la bolita? Ustedes pueden decir ¡ah, fácil, José! En total hay 23 bolas que sea roja 8 entonces 8 entre 23 ¿por qué? Porque son 8 bolas rojas 23 las totales 8 entre 23 No, nuevamente no ¿por qué? Porque acá estaríamos combinando dos dos este dos eventos o dos experimentos que tiene que no se pueden combinar directamente que tienen una correlación Yo no puedo yo primero tengo que elegir una jarra y luego elegir una bola entonces yo no puedo tan fácil no es que tengo una sola jarra con todas las bolas 8 blancas o que digo 8 rojas 9 blancas y 6 azules no, tengo jarras y en cada jarra bolas distintas entonces yo no puedo directamente decir 8 entre 23 Cuando yo directamente no puedo decir esta probabilidad porque el experimento me lo plantea de esta manera yo tengo que utilizar la segunda parte de Bayes esta de acá que es que la probabilidad de cualquier evento es la probabilidad de su condicional por la probabilidad de la parte dada más la probabilidad de la condicional del complemento por la probabilidad del complemento dado entonces yo tengo esto que la probabilidad de que sea roja va a ser la probabilidad de que sea roja dado que viene la jarra 1 por la probabilidad de que es de la jarra 1 más la probabilidad de que sea roja dado que viene la jarra 2 por la probabilidad de jarra 2 más la probabilidad de que sea roja dado que viene la jarra 3 por la probabilidad de la jarra 3 esto es la segunda parte importantísima de Bayes ¿qué tengo? tengo todo probabilidad de que sea roja dado que venga la jarra 1, 2 o 3 está acá probabilidad de que sea la jarra 1 la jarra 2 y la jarra 3 es la misma 33% entonces yo multiplico las probabilidades y tengo la probabilidad de que sea roja de 32.86 entonces ya tengo los tres montos de valles la probabilidad de roja dado que venga de la jarra 2 que ya me la dio el problema la probabilidad de la jarra 2 que es 33% y la probabilidad de que sea roja 32 entonces resuelvo valles y me sale 16.92 sé que es un poco complejo muchachos sé que este y con esto tal vez Ofilio no sé si te aclaré o te confundí más tal vez tienes más preguntas de las iniciales pero esto es lo importante tal vez como les dije valles y condicional si lo saben a medias está bien no hay ningún problema entender estos problemitas pues nos va a tomar algo de tiempo es cuestión de leerlos un poco bien entender bien la fórmula si te gusta mucho las finanzas y quisieras meterte bien a finanzas probabilidades es algo que sí debes conocer muy muy bien porque es parte de tu día a día para el tema financiero pero si tu tema son otras cosas y no quieres hacer una especialización en finanzas en la maestría no hay ningún problema que no domines esto muy bien entonces yo creo que ahí estamos si tienen alguna otra pregunta voy a igual nuevamente colgar esta presentación y la anterior en el en la página para que la puedan ver este y la puedan la puedan analizar con detalle los números uno a uno yo sé que la explicación directa no es tan no es tan este no es tan fácil de seguir a veces más fácil va a ser en el salón porque ahí van a poder repreguntar y vamos a poder hacer ejercicios en la pizarra pero pero tal vez espero haberlos ayudado con esta pequeña explicación de valles y de probabilidad condicional y al menos queda grabado para para los que no estuvieron en el webinar y que y que tengan también dudas con estos temas ok perfecto a ver algo a ver si Ofilio me dice que algunas cosas se le aclararon otras seguro no tanto pero bueno como le digo vamos a tratar de tratar de este de cómo se llama de ver este webinar seguro nuevamente para ver si te aclara más y no te preocupes que en la presencial vas a poder tener toda la información sin ningún inconveniente y las repreguntas y como se lo dije en la mañana igual mi ofrecimiento es con ustedes para poder tener charlas o repasos de cualquier tema no solamente de matemática financiera que es el curso que yo estoy encargado sino también de este curso que tal vez no estoy encargado pero que voy a tener tiempo para poder ayudarlos a ustedes en una sesión de repaso o en algún problema puntual que tengan para poder entender muy bien entonces creo que ya con esto queda no sé si Tatis estás ahí creo que no si estoy solo yo muy bien entonces yo creo con los cuatro que están este María, Ofilio, Iván y Andrés muchas gracias por estar aquí con esto queda concluido no sé si tienen alguna aquí hay una pregunta más ah, mi correo se los doy ahorita jose.torres arroba incae.edu cualquier cosa sugerencia pregunta o si quieren un skype porque ahí con Ofilio hice un skype hace dos semanas me parece pueden puede llamarme pedirme un skype igual yo voy a estar la próxima semana en Perú que yo soy peruano me voy para allá unos días pero este definitivamente voy a estar conectado igual podemos hablar en la noche en la tarde un rato para poder ver cualquier tema les repito jose.torres torres con s arroba incae.edu ese es mi correo para cualquier consulta adicional perfecto muchas gracias María gracias por todo de verdad espero haberlos ayudado y de este tipo van a ser las explicaciones yo voy a tratar de 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 hacer cada ejercicio con usted demorarme tal vez media hora 40 minutos en cada ejercicio pero para poder entender bien el concepto porque yo creo que muchos de los conceptos de los cursos están pero tal vez falta un refuerzo lo van a poder hacer conmigo con José Luis también excelente profesor nosotros estamos a su disposición esta semana del pre-mba los problemas resueltos si los voy a compartir se los voy a subir los voy a subir al al a la a la sesión que corresponde a la 4 a la 3 o a la 9 y y con eso ya creo que pueden resolver algo más no no se los quería subir antes porque el tener la respuesta impide que muchos de ustedes intenten hacerlo ahora ya que falta poco creo que si se los puedo subir se los puedo dar para que puedan este ir viéndolo no porque si no a veces uno se va a la respuesta y no no le no le da mucho tiempo en tratar de intentarlo por su cuenta ok eso sería todo entonces muchachos muchas gracias por su asistencia nos vemos el miércoles me parece con el webinar de de esta de contabilidad ahí espero verlos ahí si tienen algunas dudas podemos resolverla y buenas noches y buen fin de semana hasta luego gracias